¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Television hablando de la Diputación Provincial de Ciudad Real, porque con el inicio de este año 2022 se ejecutan los presupuestos al no haber alegaciones a los presupuestos de la institución provincial. La Diputación de Ciudad Real ha dispuesto la mayor inversión de la historia de la institución provincial para 2022. El empeño de su presidente José Manuel Caballero por lograr mayor capacidad transformadora con el objetivo de proporcionar a los ayuntamientos, a los sectores productivos y empresariales, a los colectivos vulnerables y a todos los ciudarraleños, en especial a los que viven en los pueblos pequeños y alejados de sus ciudades de referencia, más oportunidades de empleo, desarrollo y progreso le ha llevado a proyectar una inversión sin precedentes con la que abordar programas consolidados y de nuevo cuño necesarios para avanzar en la recuperación socioeconómica en tiempos de pandemia. Dotados con 141,2 millones de euros, que se convertirán en 176 con la incorporación de remanentes que ya ha anunciado Caballero, los presupuestos entran en ejecución desde el minuto uno del nuevo año gracias a la previsión del equipo de gobierno. Se aprobaron con el tiempo suficiente para que el periodo de exposición al público, durante el que no se ha presentado ninguna alegación, transcurriera a lo largo del mes de diciembre. Es la mejor y más acertada fórmula para no demorar una gestión que resulta imprescindible para el conjunto de la provincia, sobre todo porque la Diputación se ha convertido en el motor del territorio ciudadrialeño por el potencial inversor que despliega y el dinamismo social y económico que acredita en todos los ámbitos. Unos presupuestos que, además de exhibir una gran capacidad transformadora para la provincia, son tractores reales, municipalistas y expansivos. Pero, sobre todo, se han concebido para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas y para desarrollar proyectos y prestar servicios que los hagan más felices. Así lo ha remarcado el propio Caballero, quien ha resaltado también la posición de fortaleza y el saneamiento económico que presenta la institución, ya que ha cerrado el ejercicio de 2021 con alrededor de 75 millones de euros en los bancos. Con respecto al ejercicio que ahora concluye, aumentan en 2022 los presupuestos en un 4,2% gracias a que el Gobierno de España ha permitido por segundo año consecutivo la incorporación de remanentes. Evidencian los presupuestos líneas argumentales similares a las del pasado ejercicio, pero también contemplan sustanciales mejoras y novedades pendientes de ser materializadas por una institución que es sólida y solvente, que ha sacado adelante, con Caballero al Frente, siete presupuestos con deuda cero. Desde hoy están plenamente operativos los presupuestos de la Diputación. Hablamos de 141 millones de euros que van a servir para dinamizar nuestra economía, para mejorar la vida en nuestros pueblos, para ampliar el bienestar social, para generar empleo, en definitiva, para que nuestra provincia avance. Gracias.